Tiene un santuario. Esto es una pillada. Voy a pillar a dos compañeros que no saben quién les estoy grabando. Están trabajando hasta que cae la noche, cogiendo troncos súper pesados para hacer la valla que protege a los animales. Para que puedan disfrutar más de esos tiros. Mirad qué graciosos. Y uno de ellos, Diego, tiene un esguince en el pie. Y aún así, no paran. Es como en los culitos. Pero tiene un punto de la ir. Diego, no deberías de hacer eso con el pie. Lo saben, ¿no? Sí, jaja. Se voy a decir a la Carmen. No sé, Carmina, tu madre. Sí, sí. Carmina, mira lo que está haciendo tu hijo. Luego dice, mamá, me duele el pie. No me cuidan. Y lleva un tronco como un castillo. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos? ¿O nos lo comemos a besos? Mira qué culo, ¿no tiene? Tú tampoco, primo. Te estás quedando sin culo. Una sonrisa a diario de un santuario. Se ha hecho una pillada. Carmina, para que veas que yo no soy, es tu hijo que es muy cabezón. Me obligan. Sí, le obligo. Le pongo una cadena. Me cago en todo lo que se menea. Adiós.